A ver, a ver, a ver, perdón, interrumpí. Tomen, tomá. Quiero proponer un brindis. Qué lindo. A ver, ¿están? ¿Les parece? Bueno, mi brindis es por Luisito y por su mamá, Gina. No, no, por Luisito. No, no, por vos también, por vos también, que fuiste una luchadora, una valiente. Y la verdad que misteriosamente Dios se llevó muy temprano a Bruno, pero le dio al Luisito una gran mamá. Y bueno, yo particularmente quiero decirte que te quiero y que te admiro. Y por todos los chicos del barrio. Sí, por ustedes y por todo lo que hacen por los pibes del barrio. Y porque hayan más escuelas y más comedores en nuestro barrio. Por estas mujeres que son mis hermanas y porque sin ustedes el barrio no es nada. Por el amor, por los encuentros y por nosotras, chicas. ¡Por la uno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!